En el año 2014, Advi lideró un proyecto de I+, D+, I para dar una solución de ejes de ancho variable para vagones de mercancías. En 2015, Advi y Tría se adjudicaron el contrato de Adif para desarrollar y homologar los ejes Oji de ancho variable y el cambiador de ancho para mercancías en ancho estándar, 1435 milímetros, y ancho ibérico, 1668 milímetros, diseñado y desarrollado por el consorcio. Se han calculado, diseñado y fabricado dos tipos de ejes diferentes según la normativa europea ETI para fabricación de ejes ferroviarios. Uno de los tipos de eje dispone de rueda de diámetro de 920 milímetros para una carga máxima de 22,5 toneladas por eje orientado a vagones plataforma dotados de bogies tipo I-21. Un segundo tipo de eje para ruedas de 760 milímetros con una carga máxima de 16 toneladas por eje dirigido a vagones portavehículos. En la base de mantenimiento de Adif en la jineta Albacete se ha construido la instalación de cambio de ancho. El cambiador permite la transición entre los anchos estándar e ibérico. No necesita operación, es bidireccional. Permite el cambio de ancho sin liberar las ruedas de su carga y puede ser instalado a la intemperie. Dispone de dispositivos automáticos para asegurar el correcto empestillado de los ejes a su salida. Actualmente se está efectuando el proceso de homologación para ejes de ancho variable establecido en la norma ETH española. Los ejes se han equipado con ruedas de 920 milímetros en un vagón plataforma portacontenedores MNC-3 lastrado a carga máxima hasta un total de 90 toneladas. Y con ruedas de 760 milímetros en un vagón portavehículos LAEX lastrado a carga máxima hasta un total de 64 toneladas. Las pruebas de fatiga en banco de ensayo consistieron en la aplicación de 10 millones de ciclos de fatiga verticales y horizontales con aplicación de cargas de hasta 38 toneladas por eje. Se realizaron en las instalaciones de CETESTE en Beasaín, empresa multinacional certificada para la homologación de material rodante ferroviario. Los ensayos en circulación se realizaron en el cambiador de ancho ubicado en la base de ADIF de La Gineta, en Albacete. Consistieron en la realización continua de 500 cambios entre ancho ibérico 1668 milímetros y ancho internacional 1435 milímetros, con un rendimiento medio de más de 100 cambios diarios. La primera fase de 50.000 kilómetros de los ensayos se realizó en vías de ancho ibérico de 1668 milímetros en las líneas 310, tramo Aranjuez-Cuenca y 300, tramo Alcázar de San Juan-La Encina, contando para la tracción con las locomotoras de tracción raíl, el operador ferroviario de Grupo ADIF. La segunda fase, de 50.000 kilómetros, se llevó a cabo en vías de ancho ibérico y UIC, incluyendo más de 50 cambios de ancho a la carga máxima y a la velocidad máxima permitida. El ancho ibérico se circuló en las mismas líneas que en la primera fase y en ancho UIC se circuló en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Alicante entre Valdemoro-AV y Monforte del CIR, con la tracción de locomotoras de Rosco-Renfe-Alquiler. Bureau Veritas ha sido el organismo verificador y certificador encargado de emitir el informe de evaluación de conformidad con los requisitos establecidos por la norma ETH española. Los ejes SOGI han superado con éxito los 100.000 kilómetros y sus correspondientes cambios de las fases 1 y 2 de los ensayos en servicio que establece la norma, y obtendrán la autorización de puesta en servicio y la autorización de circulación para circular en servicio comercial. Gracias al esfuerzo de AFRI, OGI y TRIA junto con ADIF, los organismos de seguridad ferroviaria que garantizan el cumplimiento de las normas y el organismo certificador, los ejes SOGI avanzan en la solución al gran problema que supone la existencia de redes ferroviarias con distintos anchos que lastra de manera significativa el tráfico de mercancías tanto en España como en los grandes ejes ferroviarios transfronterizos.